Hola, soy David, responsable de ciberseguridad industrial en Naturgy. El equipo de ciberseguridad, tanto en todos los negocios y geografías como en la corporación, está trabajando para garantizar la seguridad en los accesos remotos a los activos de información e infraestructuras de la compañía, de modo que todos tengamos un único virus contra el que luchar. Muchísimas gracias a todos aquellos compañeros y compañeras que estáis en campo, despachos o salas de control, asegurando que la energía llega a todos nuestros hogares y cumpliendo con las normas que ha dictado la administración. Un abrazo fortísimo para todos, mantengamos la seguridad y nos vemos a la vuelta con más energía que nunca.